Ay, mamá Y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Y porque ustedes nos pidieron Aquí estamos de Ecuador Rubén Darío Y su grupo ideal Es plurba Su grupo favorito, baby Regálame fuerza a la batería Rubén Darío No sufran más Es verdad, amigo Mejor brindemos con ella Pero brindar con ella Si nos vale la pena Está bien Brindemos, amigo Soy lucero Por ella, aunque mal pague La botella Vamos a ver Vamos a cantar, coinga Yo bebo De esa botella De algo amargo Que es venena Yo bebo De esa botella De algo amargo Que es venena Yo tomo para olvidar Yo tomo para olvidar Pero no os juro Mis penas Yo tomo para olvidar Pero no os juro Mis penas Dime su amor Dime su amor Que no lo puedo olvidar Un vacío De mi alma Que he borrido En el corazón Dime su amor Que no lo puedo olvidar Un vacío De mi alma Que he borrido En el corazón Lágrimas de amor Que nace en tu corazón No digas que estás por mí Porque yo te dije un día Y no me quieres Vas a sufrir Porque yo te dije un día Y no me quieres Vas a sufrir Ya nada siento en mi alma Como antes yo había sentido Déjame secar tus animas A ver qué siente en mi corazón Déjame secar tus animas A ver qué siente en mi corazón Que no la siente en mi corazón Solo me va por ti, mi amor Y de las grandes A las grandes Y te vas Por un error te alejas No quieres comprender Pareciéndome de él Que el juramento te sirve Y ya no tengo aquel amor Que nace en mi corazón Que tanto te hizo sufrir Rogándote que viniera Para formar un dulce hogar Rogándote que viniera Para formar un dulce hogar Y ya nada siento en mi alma Cuando pensabas que la vida ya no hay nada para mí Cuando pensabas que la vida ya no hay nada para mí Llego un manantra de ilusión Llego un manantra de alegría Llego un manantra de ilusión Llego un manantra de alegría Para que pensar en el pasado Recuerdos tristes que dejaron Para que pensar en el pasado Recuerdos tristes que dejaron Y ahora yo vuelvo a ser feliz Porque te tengo vio a ti Y ahora yo vuelvo a ser feliz Porque te tengo vio a ti A la mujer que tanto quiero Y porque puedo vivir A la mujer que tanto quiero Y porque puedo vivir No te vas a creer, ingeniero ¡A la mujer que tanto quiero! Solo para ti, mi amor ¡Ay, qué rico! ¡Eh, eh! ¡Así! 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 Eres la mujer que nos quiere Te dueño de mi juventud Quiero tenerte en el plato Para entregarte todo de amor Y estás en tu cercano, tu mario Hasta ser del río Y estás en tu cercano, tu mario Hasta ser del río Y para que lo use El color Llego un pezero Con sentimiento ¡Ay! Bueno, 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 ya van a decir Solamente lo que estamos haciendo es arriba de esa mano ¿Dónde está el grupo más murchicioso? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el grupo más murchicioso? Bueno, 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 bueno ¿Qué pasó? Le estáis siendo mi cariño machista, le estáis siendo mi cariño machista Un día ven y te fuiste sin razón, un día ven y te fuiste sin razón ¿Y por qué te fuiste sin razón? Te cansó de triste ¿Qué te deciste? ¿Por qué no se dice, Flavia? ¿Cuántas veces te dije, machista? ¿Cuántas veces te dije, machista? Contigo me quiero casa muy pronto Contigo me quiero casa muy ronzado Te quiero gastar Con la iglesia Con los amigos aquí de abajo Así, 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 así ¡Vamos, vamos! ¿Y por qué no se vayan, 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 por qué no se vayan Pocos casos me hiciste, machista Pocos casos me hiciste, machista El cariño llega porque te fuiste El cariño y el amor que te brindé Ahora sufres Ahora sufres, ahora sí, ahora Porque ya no me importas Ahora sufres, ahora sí, ahora, 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 sí, recuerdando a quien te hizo de verdad Recolonando a quien te hizo de verdad ¡Ay, qué bonita esta chiquita, ay, cuyayay! Ay, yo no sé dónde salió esta gorjeta Ay, seguro va por el cielo, cuyayay Ay, como regalo de Dios, ay, cuyayay Ay, qué bonita esta chiquita, cuyayay Ay, qué legales de mi rosa, cuyayay Ay, miren, esos lindos ojos, cuyayay Que yo creo que es tu vida de mi rosa ¡Ay, qué bonita esta chiquita, qué bonita esta chiquita, señor! ¡Ay, qué rico! Ay, una vida, te pido, papi, está Ay, de tus ojos tan bonitos, cuyayay Ay, una vida, te pido, papi, está Ay, de tus ojos tan bonitos, cuyayay Ay, un besito de tu boca, mi serán Ay, calmarame a mi santo, cuyayay Ay, un besito de tu boca, mi serán Ay, calmarame a mi santo, cuyayay ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Un besito, hay que armar mis penas y mi dolor Hay un besito de tu boca, que será Hay que armar a mi santo, con su gallar Hay un besito de tu boca, que será Hay que armar a mi santo, con su gallar Y entonces se baila con las palmitas arriba Palmas arriba, palmas arriba Lo que estamos alegre es palmas arriba Eso, eso, eso A la cobertilla cae hacia a mi A la cobertilla cae hacia a mi A la cobertilla cae a España Marielisa quererme a mi A la cobertilla cae a España Marielisa quererme a mi A la cobertilla cae a España Ahi Marielisa, solo quererme a mi Tera mazari mazari a España Tera mazari a España Tera mazari na gaza a España Majelisa quererme a mi Tera mazari na gara a España Majelisa quererme a mi God, go, 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 go Por un besito, hay que armar Ay, ay, ay A la voz de Marisa y Morena Bienvenida Le vas a colorado buscar en España Le vas a colorado buscar en España Marieliza quererme a mí Le vas a colorado buscar en España Marieliza quererme a mí ¡Same carito! ¡Same carito! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.